¿Notas que tu bebé últimamente está muy irritable, con un llanto inconsolable, le notas la barriguita tensa, dura, incluso no se calma después de comer o después de limpiarle el pañal? Podría tratarse de gases cólicos en el recién nacido... Y en este vídeo te vamos a enseñar cómo reconocerlo y cómo tratarlo para aliviar esas molestias en tu bebé. Pues muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido a nuestro canal. Yo soy Rocío, soy matrona. Y yo soy Víctor, soy fisioterapeuta y osteopata pediátrico. Y en este vídeo os queremos enseñar a tratar a vuestro bebé de una manera casera para aliviar sus posibles cólicos. Bueno, pues antes de comenzar con las técnicas que os queremos mostrar hoy, vamos a explicar un poco qué es el cólico del lactante. Es un conjunto de síntomas bastante grande en el que el bebé suele mostrarse muy irritable, con la barriguita dura, con muchos gases... Se encuentra tenso en general. Hemos visto que ninguna de las razones así más inmediatas o necesidades primarias son la causa. Pues tiene hambre o se ha hecho una gota y necesitamos cambiarle el pañal. Entonces, pues bueno, ya hemos visto que no hay nada de eso. Y el bebé aún así se encuentra, como decimos, muy irritado, con un llanto ahí muy feo, ¿no? Y entonces decidimos hacerle estas técnicas. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que le está ocurriendo? Bueno, pues en muchos casos resulta que tiene una inmadurez del sistema digestivo. O sea, ellos han nacido o ellas, pero evidentemente no están totalmente maduros. Y una de las cosas que más tarde es madurar es el sistema digestivo. Otras razones también tienen más que ver con el plan emocional dentro de lo que ha sido la etapa del embarazo. Y sobre todo también del parto, ¿vale? Pues si ha tenido sufrimiento fetal, si no, si ha tenido a lo mejor un parto instrumentado, ha podido sufrir más en ciertas partes del cráneo. Eso puede condicionar a que luego pueda desarrollar estos cólicos o gases por la compresión, entre otros, del nervio bajo. ¿Vale? Que tiene bastante importancia dentro de lo que es el sistema digestivo. ¿Por qué sería importante hacerle este tipo de técnicas? Pues porque desde casa y siendo nosotros, o nosotras los que se lo hacemos, pues, qué mejor manera de utilizar nuestras manos y poder corregir con pequeños gestos algo que al bebé le molesta tanto. Aparte de todo lo que nos ha explicado Víctor, también es muy importante hacer una buena valoración de cómo son las tomas de nuestro bebé. Tanto si es la estancia materna como la estancia artificial. Muchas veces un mal agarre al pecho, una mala posición del bebé que hace que no fije los labios por completo, o incluso un frenillo corto, puede hacer que nuestros bebés traguen más aire de lo normal y luego eso se traduzca en gases incómodos icólicos en el lactante. Aquí tenemos a nuestro bebé, a Sansa, y vamos a explicaros qué cositas tenemos que tener en cuenta antes de realizar estas técnicas y este masaje. Es muy importante que estéis en un ambiente tranquilo, que vosotros también os sintáis a gusto y relajados, que sea un momento íntimo y de relax y de conexión para vosotros como para vuestro bebé. Entonces la habitación tiene que estar tranquila, con una temperatura neutra, podéis poner una música que os guste, que os relaje, ¿vale? Y que el bebé esté en un estado de alerta tranquila, ¿vale? Lo ideal es que esté despierto para que nos esté viendo, vea cómo le hablamos, cómo jugamos con su cuerpo, así la estimulación será mucho mayor. Y no hacer el masaje justo cuando está en plena crisis o en pleno brote de cólico, porque ahí va a estar muy incómodo, va a tener el atome muy duro y por mucho que queramos darle masaje, no va a ser efectivo y no nos va a dejar. Algunas mamás y algunos papás me preguntan, ¿cuándo es el mejor momento? ¿Cuándo es la mejor hora? Pues a ver, justo después de comer no es lo más recomendable, porque vamos a traquetearlo y puede que le siente mal. Si durante el baño es vuestro momento de tranquilidad y el bebé también está relajado, sería un momento muy bueno para hacerlo. Pero ya digo, que tenéis que buscar vuestro lugar del día y vuestro momento en el que todos estéis bien y tranquilos. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar con las técnicas, ¿vale? Realmente un poco el material que vamos a utilizar, pues bueno, si es después del baño seguramente a lo mejor estáis ahí en el cambiador, o incluso estáis todavía en la bañera, con la toalla, etcétera, pues más o menos lo que sintáis cómodo o cómoda. Y también un poco, depende también de la estación del año, pues a lo mejor os gustaría poner una mantita debajo. Respecto al aceite que vamos a utilizar, porque está muy bien que lo hagamos, yo siempre digo que lo mejor es un aceite que sea, pues eso, por ejemplo, de almendras dulces, que sea puro, que se ha pensado en frío, que no tenga mucha esencia, ¿vale? Que sea algo como muy neutro o algo que no le vaya tampoco a poder irritar, ¿no? Dentro del problema que ya pueda tener el bebé, ¿vale? Entonces es muy importante que, por ejemplo, utilicemos un cuenquito, ¿vale? Para que directamente nosotros accedamos aquí y le mostremos que tenga, digamos, algún gesto en el que ya podamos mostrarle lo que le vamos a hacer. Es una forma de pedirle permiso. Es muy importante que nos desprendamos de los anillos, de las cruceras que tengamos, que tengamos las uñas recortaditas y que las manos, pues también nos las calentemos un poquito antes de tocar. ¿Vale? Entonces yo le pediría permiso, incluso de forma hablada a Samsa, le diría Hola Samsa, vamos a darte un masaje, vamos a intentar aliviar tus cólicos y te voy a colocar las manos en el abdomen para que veas sintiendo mi calor, ¿de acuerdo? Eso es, muy bien, bebé. Bueno, pues vamos a comenzar las maniobras, ¿eh? De masaje para nuestro bebé, para aliviarle sus cólicos y que expulse los gases. ¿Verdad que sí, Mateo? Muy bien. Bueno, pues lo primero es pedirle permiso y que él vea, ¿vale? Qué es lo que vamos a hacer. Entonces le enseñamos nuestras manitas. Eso es. Nos echamos el aceitito, como ya describimos, sobre las manos, ¿vale? Y lo calentamos un poquito y ya entonces, ¿vale? Le tocamos. ¿Qué parte le vamos a tocar? Pues especialmente el abdomen. Pues entonces le ponemos las manitas en el abdomen, ¿verdad? Para que él sepa lo que le vamos a tocar. La estructura del colon, ¿vale? Que es una de las partes del intestino grueso. Hace esto. Desde el plano en el que estáis mirando sería como una U. Sería el colon ascendente, medio, descendente y sismoideo, ¿vale? Hacia el halo. Entonces tenemos que tener en cuenta que sería como una aguja del reloj, ¿vale? En ese sentido. ¿Sí? Acordándonos y además desde... Como lo veis en el vídeo es perfecto porque vais a ver una U. Y esa es la forma del trayecto del colon, que es sobre todo lo que vamos a estimular. De modo que vamos a partir de la derecha del bebé, ¿vale? Hacia la izquierda. Antes de cada movimiento y después de haberle puesto las manitas para que ya vaya sintiendo lo que vamos a hacer. Yo siempre, antes y después de cada técnica, me gusta mover las piernas un poquito. Con tres movimientos diferentes. Uno sería hacerlo de forma directa, otro sería hacerlo en el sentido de las agujas del reloj, con pequeños circulitos, tal y como me veis ahora. Y la tercera opción sería hacer un poco de piernas en bicicleta. Esas tres opciones yo siempre las coloco antes y después de las otras tres técnicas que os voy a enseñar. La primera sería oleadas en el abdomen. Y comenzamos haciendo olas hacia abajo. Podemos hacerlas bien con toda la palma, sin meter mucho los bordes. Así, hacia abajo. Y siempre, en este caso, por precaución, no le hemos quitado el pañal. Pero en casa, evidentemente, se lo haríamos sin el pañal para bajar más o menos hasta la zona de la ingles. Es decir, como digo, de derecha a izquierda del bebé. Si me refiero por mis manos, sería de izquierda a derecha. ¿Vale? Ahí. Pero bueno, yo siempre voy a hablar como si fuese, en este caso, nuestro amigo Mateo. Movimiento intermedio. Pues metemos las piernescitas. Segundo ejercicio. Pues vamos a hacer ejercicio del sol y la luna. Hay gente que lo hace con dos dedinos. Solo así, trazando un sol muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. En esa dirección de las agujas del reloj. Y luego, media luna. Así, suave. Otra vez. Hacemos un sol muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Eso es. Y media lunita. A mí me gusta hacerlo con la mano un poquito más abierta. Para los que somos diestros, yo hago el sol con la derecha, haciendo un círculo muy grande. Y luego, hago un pequeño arrastre con la izquierda. Ahí está. Muy bien. Hacemos un sol grande, grande, grande con la derecha. Y media luna con la izquierda. Muy bien. Cada ejercicio lo haríamos entre cinco y seis pases. Y siempre cubriendo, sobre todo hacia su cadera izquierda, porque evidentemente, al final, el tránsito intestinal va a caer por aquí. De nuevo, hacemos un poco, por ejemplo, de bici, movimiento intermedio, también para jugar un poco con el bebé. Bicicleta para Mateo. Muy bien. Bici, bici. También lo que nos permita siempre a él, por ejemplo, está estirando un poquito las piernas. Pues le respetamos su movimiento, ¿verdad Mateo? Eso, espero. Le movemos un poquito. Y ahora haríamos la tercera técnica. Se llama I love you. Otro ejercicio que se llama te quiero, porque queremos mucho a Mateo. En inglés, I love you. Entonces, desde donde estáis, I, I love y I love you. Entonces, empezaríamos a hacer pequeños trazos en esa dirección. Primero, la parte más cercana al recto, que sería su parte izquierda. Así. Luego, la L, de todo el amor que le tenemos a nuestro bebé. Ahí. ¡Cuánto amor a Mateo! Y luego, la U. Así. A mí, particularmente, también me gusta hacerlo como si tuviera una salchichita. Entonces, cojo la salchichita. Así. Muy bien. Eso es. Ahora, cogería la salchichina aquí, como si fuese la L. Así, en dirección a su cadera izquierda. Siempre, como digo, dirección de la aguja del reloj. Ahí. Y I love you. Muy bien. Eso es. Si nos quita la mano, pues, bueno, la apartamos un momento y volvemos a hacerlo. ¿Verdad? Muy bien. Eso es. Perfecto. Hacemos un poco de movilidad otra vez, de cadera y rodilla. Eso es. Perfecto. Muy bien. Y podemos terminar con un poco de pase de dedos, también en esa dirección. Eso es. Muy bien. Así. Muy bien. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Así. Y por último, para integrar un poquito lo que hemos hecho, simplemente apoyamos las manitas encima de su abdomen y dejamos caer ligeramente nuestro peso. Un poquito. Así. Y si queremos, estimulamos en ese sentido. ¿Vale? Son manos que reposan para que él sepa que hemos terminado con esta parte. Si hiciéramos un masaje integral de todo su cuerpecito, pues, evidentemente, pasaríamos a otras zonas. Pero como estamos tratando simplemente para echarlo casecito o si estamos un poquito estreñidos, pues, sería suficiente. Para terminar, a mí me gusta mucho buscar una zona que queda entre el ano, en su caso, el escroto, o en las chicas, la vagina, que es un núcleo fibroso que se llama, del periné, que es una zona, pues, eso, dura, fibrosa, y colocamos el pulgar. Tenemos dos opciones. O bien, cogiendo las piernecitas hacia arriba, o bien, pulsamos como si fuese un botón. Es una zona donde podéis presionar sin miedo ninguno. Ahí aguantaríamos un poquito. O bien, hacemos ligeras presiones hacia dentro. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues, que eche gases o que en ese momento incluso se estimule y haga un poco de caca. Pero bueno, es nuestro objetivo, así que podríamos lograrlo rápidamente. Y Mateo ya lo acaba de hacer, ¿eh? Me acabas de tirar un pelete, ¿sí o no? Muy bien, pues, eso sería todo. Además de ello, hay un par de posturas que a mí particularmente me gustan mucho. Y es cogerlo. Tenéis que fijaros también un poco en eso que hemos dicho de ir hacia su izquierda, ¿vale? Y sería coger, en este caso, a Sansa, ¿vale? ¿Veis cómo lo cojo? ¿Cómo la cojo, perdón? Y llevo su movimiento de las piernas hacia su izquierda. Todo esto tiene que ser con mucho mimo, con mucho amor. Si os dais cuenta, yo también estoy bailando un poquito, ¿vale? Pues, evidentemente, porque no se trata de hacerlo de una manera terapéutica. Se trata de hacerlo de una manera cariñosa y conectando con el bebé. Es como yo lo hago también en la consulta, obviamente. Ahí está. Y la otra, que me gusta mucho, cogeríamos así y podemos reforzar también esa parte más izquierda. Pero fijaos cómo tengo mis dos manos puestecitas en su atome y en su tora y acompaño con mi tronco ese movimiento, ¿vale? Con muchísimo cariño. Ahí. Eso es. Y ya, pues, poquito a poco, se va aliviendo. ¿Cómo sabemos que este masaje le está gustando a nuestro bebé y está siendo efectivo? Pues porque está relajado y está tranquilo en todo momento. Puede balbucear, puede juguetearnos con las piernas. En ese momento seguiríamos haciéndole todas las técnicas y sin problema. Pero si nuestro bebé está haciéndole todo este masaje y está continuamente llorando, molesto, evitándonos la mirada y, sobre todo, muy inquieto, sería una buena opción cogerlo, calmarlo, saber que estamos aquí con él. Y cuando se quede relajadito, podríamos tumbarlo y volver a intentar esa técnica. Pero siempre que el bebé lo rechace, es mejor no forzar. ¿Cuál sería el resultado? Pues que nuestro bebé hace caca, se tira a sus bebés y se queda tan a gusto y tan feliz. Pues maravilloso. Hay veces que estos cólicos siguen, son muy persistentes y puede que estas maniobras, estas técnicas que os estamos enseñando, no sean del todo efectivas o no os sintáis que están haciendo todo el efecto que necesita vuestro bebé. Entonces, en ese caso, yo sí que siempre recomiendo que acudáis a un fisioterapeuta especialista en bebés, que haga toda esta técnica, que le haga una buena valoración y, como hemos dicho al principio, valorar también cómo es esa alimentación del bebé, sobre todo el agarre. Bueno, pues muchísimas gracias. El vídeo termina aquí. Espero que os haya gustado mucho y, sobre todo, que os sea súper efectivo. Para más información y para productos que nosotros recomendamos para el masajito, os lo hemos dejado todo descrito en la cajita. Un beso y hasta la próxima. ¡Hasta luego!